Tu bandera, tu bandera es un lampo de cielo por un bloque, por un bloque de nieve cruzado y se ven en su fondo sagrado cinco estrellas de pálido azul en tu emblema que un mar rumoroso con sus ondas bravías oscuras de un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz por guardar ese emblema divino marcharemos oh patria a la muerte generosa será nuestra suerte si morimos pensando en tu amor defendiendo tu santa bandera y en tus pliegues gloriosos cubiertos serán muchos honduras tus muertos pero todos caerán con dolor tu bandera, tu bandera es un lampo de cielo por un bloque, por un bloque de nieve cruzado y se ven en su fondo sagrado cinco estrellas de pálido azul en tu emblema que un mar rumoroso con sus ondas bravías oscura de un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz tu bandera, tu bandera es un lampo de cielo por un bloque, por un bloque de nieve cruzado y se ven en su fondo sagrado cinco estrellas de pálido azul en tu emblema que un mar rumoroso con sus ondas bravías oscura de un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz por guardar ese emblema divino marcharemos, oh patria, la muerte generosa será nuestra suerte si morimos pensando en tu amor defendiendo tu santa bandera y en tus pliegues gloriosos cubiertos serán muchos honduras tus muertos pero todos caerán con honor tu bandera, tu bandera es un lampo de cielo por un bloque, por un bloque de nieve cruzado y se ven en su fondo sagrado cinco estrellas de pálido azul en tu emblema que un mar rumoroso con sus ondas bravías escura de un volcán, de un volcán tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz tu bandera, tu bandera tu bandera, tu bandera es un lampo de cielo por un bloque, por un bloque de nieve cruzado y se ven en su fondo sagrado cinco estrellas de pálido azul en tu emblema que un mar rumoroso con sus ondas bravías escura de un volcán, de un volcán tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz por guardar ese emblema divino marcharemos, oh patria, la muerte generosa será nuestra suerte si morimos pensando en tu amor defendiendo tu santa bandera y en tus pliegues gloriosos cubiertos serán muchos con duras tus muertos pero todos caerán como honor tu bandera, tu bandera es un lampo de cielo por un bloque, por un bloque por un bloque de nieve cruzado y se ven en su fondo sagrado cinco estrellas de pálido azul en tu emblema que un mar rumoroso con sus ondas bravías escura de un volcán, de un volcán tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz tu bandera, tu bandera es un lampo de cielo por un bloque, por un bloque de nieve cruzado y se ven en su fondo sagrado cinco estrellas de pálido azul en tu emblema que un mar rumoroso con sus ondas bravías escura de un volcán, de un volcán tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz por guardar ese emblema divino marcharemos 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 oh patria la muerte generosa será nuestra suerte si morimos pensando en tu amor defendiendo tu santa bandera y en tus pliegues gloriosos y en tus pliegues gloriosos cubiertos serán muchos oh honduras tus muertos pero todos caerán con dolor tu bandera tu bandera tu bandera tu bandera es un lampo de cielo por un bloque, por un bloque por un bloque de nieve cruzado y se ven en su fondo sagrado cinco estrellas de pálido azul en tu emblema que un mar rumoroso con sus ondas bravías escura de un volcán de un volcán tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz tu bandera tu bandera tu bandera tu bandera es un lampo de cielo por un bloque, por un bloque de nieve cruzado y se ven en su fondo sagrado cinco estrellas de pálido azul en tu emblema que un mar rumoroso con sus ondas bravías escura de un volcán, de un volcán tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz por guardar ese emblema divino marcharemos oh patria a la muerte generosa será nuestra suerte si morimos pensando en tu amor defendiendo tu santa bandera y en tus pliegues gloriosos cubiertos serán muchos oh honduras tus muertos pero todos caerán con honor tu bandera tu bandera tu bandera es un lampo de cielo por un bloque, por un bloque de nieve cruzado y se ven en su fondo sagrado que éste no es un mar y se ven en su fondo en tu emblema que un mar rumoroso con sus ondas bravías escuda de un volcán, de un volcán Tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de mi vida a luz. Tu bandera, tu bandera es un álbum por un cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso con sus ondas bravías oscura. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de mi vida a luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera y en tus pliegues gloriosos cubiertos. Serán muchos, oh Honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso con sus ondas bravías oscura. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de mi vida a luz. Tu bandera, tu bandera es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso con sus ondas bravías oscura. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro. Al astro, al astro, al astro de mi vida a luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera y en tus pliegues gloriosos cubiertos serán muchos. Oh Honduras, oh Honduras, oh Honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso con sus ondas bravías oscura. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de mi vida a luz. Tu bandera, tu bandera es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso con sus ondas bravías oscura. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro. De un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera y en tus pliegues gloriosos cubiertos serán muchos. Honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso con sus ondas bravías oscura. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso con sus ondas bravías oscura. De un volcán, de un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera y en tus pliegues gloriosos cubiertos serán muchos. Oh Honduras, oh Honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso con sus ondas bravías oscura. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías oscura. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías oscura. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías oscura. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos oh patria a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías oscura. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías oscura. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías oscura. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías oscura. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías oscura. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías oscura. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos oh patria a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos oh patria a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. Oh Honduras, oh Honduras, tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos oh patria a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos. Serán muchos, oh Honduras tus muertos, pero todos caerán como honor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos oh patria a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos. Serán muchos, oh Honduras tus muertos, pero todos caerán como honor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. Oh Honduras, oh Honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos. Serán muchos, oh Honduras tus muertos, pero todos caerán como honor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos oh patria a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos oh patria a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. Oh Honduras, tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos. Serán muchos, oh Honduras tus muertos, pero todos caerán como honor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos. Serán muchos, oh Honduras tus muertos, pero todos caerán como honor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos. Serán muchos, oh Honduras tus muertos, pero todos caerán como honor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos oh patria a la muerte. Generosa será nuestra suerte, generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. Oh Honduras, tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos oh patria a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos oh patria a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. Oh Honduras, tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos. Serán muchos, oh Honduras tus muertos, pero todos caerán como honor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos oh patria a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos oh patria a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos. Serán muchos, oh Honduras tus muertos, pero todos caerán como honor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos oh patria a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos oh patria a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. Oh Honduras, oh Honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos. Serán muchos, oh Honduras tus muertos, pero todos caerán como honor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos oh patria a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. Oh Honduras, oh Honduras, tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos oh patria a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos oh patria a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. honduras, oh honduras tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. De un volcán, tras la cima desnuda hay un astro de nítida luz. De un volcán, tras la cima desnuda hay un astro de nítida luz.